El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzar soltando velas, aplastando las defensas por tus venas, prohibiste toda pasión. Sin ninguna clase de razón, ¿por qué sabías que yo no haría caso alguno de la precaución? Besando en la balanza del amor, la audiencia y la conciencia. Por tu condeno, no da de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un vero. La ignorancia de los demás Vestida de puritana y de santa moral Hablaba de vivir y no castigo en la vergüenza al que dirán Te empujo hasta que colgabas al final Tu cuerpo y una cuerda en el desván Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar Besando en la balanza del amor, la audiencia y la conciencia Por tu condeno, no da de dolor, estúpida sentencia Es que tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un vero D quando Y sin ti la� Por tu condeno, no da哥 ikum y sin ti la vida es un vero Esa fue la balanza del amor, también tiene la conciencia Es tu condena, una del horror, estúpida sentencia Y es que tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un cero Gracias por ver el video